El día a día de un policía es duro, se lleva a puestos una irresponsabilidad. Nuestro trabajo es difícil porque nunca es fácil lidiar con lo que no funciona de una sociedad. Seguro estoy que lleve implícito el reconocimiento de todas las personas por una acción arriesgada, meritoria y ejemplar que pone relevancia a la votación de cada uno de los que hoy aquí nos encontramos. Durante los cuales se ha desempeñado leal y patrióticamente, cumpliendo así su compromiso hacia esta ciudad. Bocanegra López Miguel Ángel, por 20 años de servicio. Por 25 años de servicio. Zulia Alaniz Miguel Ángel, por 27 años de servicio. El día de hoy, hacemos un pequeño reconocimiento a nuestros compañeros, nuestros oficiales de policía, por el trabajo que desempeñaron durante el año que acaba de transcurrir. Hoy estamos en un día muy especial, el día del policía. Lo importante es que hagamos a cabalidad la misión que se nos ha destinado en este año.